Hola, agradezco la invitación de ámbito jurídico a realizar algunos comentarios a la ponencia presentada por el Gobierno Nacional al proyecto de ley de la reforma laboral. Si bien la ponencia trae algunos cambios respecto al proyecto que fue presentado el pasado mes de marzo, lo cierto es que estos no son unos cambios sustanciales. El gran problema de la reforma laboral es que trae un alto componente político, especialmente por algunas vivencias desafortunadas de personas que hoy ocupan cargos en el Gobierno Nacional y por las cuales nos vamos a ver afectados todos los colombianos. La reforma laboral es regresiva, pretende devolvernos a esa discusión rancia de la lucha de clases, al enfrentamiento entre patronos y trabajadores, cuando lo que deberíamos estar haciendo como nación es buscando la forma de armonizar nuestro derecho laboral a los retos que traen los avances de la tecnología, la robotización, a la inteligencia artificial, a buscar las alternativas para que los trabajadores puedan acceder al mercado laboral de una manera mucho más rápida y mucho más oportuna. Desafortunadamente ese no es el caso de esta reforma. En cuanto a los cambios de la ponencia, encontramos que se reduce la jornada nocturna a una hora. En cuanto a la tarifa de las labores dominicales y festivas, se va a ampliar de manera progresiva hasta llegar al 100% a julio del 2026, es lo que plantea la reforma. En lo que tiene que ver con la indemnización por despido sin justa causa, la tarifa para trabajadores con más de 10 años de antigüedad resulta mucho más gravosa de lo que estaba inicialmente planteado. En lo que tiene que ver con el contrato a término fijo, a pesar de que hay unas modificaciones en la redacción, lo cierto es que se mantiene como una modalidad de contratación absolutamente excepcional. En consecuencia, lo que va a primar es el contrato a término indefinido. En términos generales, la reforma resulta demasiado restrictiva, impide la contratación, impide o dificulta la desvinculación, generando con ello una estabilidad laboral absoluta, aumenta los costos laborales y le impide al empleador adaptar su planta a las necesidades de su negocio o a los cambios en la economía. Por otra parte, como litigante, me preocupan algunas modificaciones que se pretenden implementar por el alto nivel de litigiosidad que se va a presentar en el país, precisamente por el nivel de conflictividad de la reforma laboral. Me refiero puntualmente a la ampliación de la prescripción, pasando de 3 años a 5 y que puede llegar a 10 con la interrupción, a la modificación en la indemnización moratoria, que hoy corre sobre salarios y prestaciones sociales para que también pueda llegar a ser declarada sobre vacaciones, derechos convencionales e indemnizaciones. También a la posibilidad de que se pueda cuestionar la terminación del contrato de trabajo mediante el pago de la indemnización legal. Esto, desafortunadamente, va a generar muchísimos más conflictos, muchísimos más procesos judiciales. No va a haber medida de descongestión judicial que resulte eficiente, lo cual no es un tema menor. No hay una sola norma en la reforma que hable sobre mecanismos alternativos de resolución de conflictos, que es lo que debería estar promoviéndose en vez de la lucha permanente. Ya para terminar en lo que tiene que ver con el tema colectivo, pues los cambios no son menores. Se permite la huelga parcial, la huelga en los servicios esenciales, con lo cual se puede afectar la vida, la salud y la seguridad de la población. Se eliminan casi por completo los requisitos para poder llevar a cabo una huelga. Se disminuyen notablemente las mayorías para votar la huelga, con lo cual el empleador y los trabajadores van a quedar sometidos a la dictadura de las minorías. Es un tema que ya ha sido discutido por la Corte Constitucional y que se ignora por completo en esta reforma, nos han dicho que la reforma está completamente fundamentada en jurisprudencia y en normas internacionales, convenios de la OIT o recomendaciones. Yo no lo veo de esa manera, yo encuentro algunas disposiciones que no tienen un fundamento alguno como la ampliación de la prescripción y los temas que sí tienen algún soporte jurisprudencial desafortunadamente están plasmados en la reforma bajo una óptica absolutamente subjetiva. En ese orden de ideas, pues hay argumentos de peso que los ha venido manifestando la academia, el empresariado colombiano, incluso el Banco de la República y algunos sectores, algunas organizaciones sindicales. De manera que no es oponerse por no oponerse. Hay razones de peso que ojalá el Congreso de la República sepa oír.